y que fue mi gente sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube es el servidor de ms snipe como todos me conocen y para lo que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbete prende la campanita de notificaciones así no te pierdes de ninguna de las vídeos reacciones que vaya a estar subiendo por acá por mi canal de youtube sin perder el tiempo reacción a cena texas que está subiendo highlight cada vez que yo hago un string este vato tenía clips guardados de estaba jugando con at 7 yo no sé ni de cuándo loco engañándonos en engañándonos nosotros viendo a at 7 y este más jugando la cuenta de card y cuando viene a ver a la verga pero nada vamos a ver qué tal anda jugando pero primero si no lo ha hecho que yo sé que este tipo de reacciones viene mucha gente a verlo sígueme en twitch ahí estoy haciendo todas las reacciones en vivo estoy haciendo noticias en vivo voy a comenzar a jugar diferentes juegos y todo eso con ustedes así que síganme en twitch no se queden atrás lego y esta canción de vendelado que tiene el background ok esta esta canción en la 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 prenden acá en la playa y todo eso no ok estamos viendo un poquito de acción con la mini 14 agarra uno y el otro el otro se metió a que los llamó se suicidó guacho loco pero y que estaba pensando el que se metió a la casa una pregunta bebecitos miren esto que estaba pensando este man que se metió a la casa era era este el que se metió a la casa dijo no yo tengo más chance que yo me meto mato al que está dentro no y vamos a salir vivo de ahí loco no pero el que estaba adentro es compañero de sena teizas o que entró a que le den durísimo también yo suena haza con estos hay le están haciendo lo que se le da la gana loco están poniendo todas las músicas que se se le da la gana uuuy pobre bye 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 ok ok rapidez rapidez vamos a ver ayúdalo al coño buena pero y ese que hacía brincando le quería dar por arriba de la pared al que había llegado y se olvidó de que sena texas le estaba haciendo el amor por la izquierda ok no tiene ping de 20 ms sí porque creo que son las partidos de estos que está jugando son sudamérica loco recuérdate que el vato es de sudamérica no temazo no ese temazo loco aquí no importa cuándo lo prendan eh va a picar ese ese tema loco tú sabes que los blanquitos se ponen medio medio loco cuando escuchan estos tipos de canciones ojo ojo la dedicación que él tiene en rematar coger el punto del tipo que está en el piso y después tratar de tumbar al otro vato eh para eso tú tienes que tener rapidez y precisión guacho la por el 4 bien finita que la tiene ojo ojo y el otro salió aquel ese si es masoquista guacho no mames aquiles no ojo otro temazo loco a lo huerga wey a lo huerga es de méxico como él tiene 20 ms de brasil miren yo lo que presiento con esta movida de a de sena texa y bruno sin al equipo de at7 yo lo que pienso es que el equipo va a estar jugando en cosas de de sudamérica también mucho me entiende van a estar jugando entre las dos de esto a lo de los por eso es que digo que cuando él tiene el pin de 20 ms que están jugando en salas sudamericanas no así que eso es lo que yo estoy pensando que lo que robe me dan ganas de beber a la verga chacho pero bebe vaina gringa loco bebe vaina gringa a mí lo que me dan ganas de ir al gimnasio sentadilla a la verga loco sena texa está haciendo lo que se le pega la gana con estos highlights buena de esto ok ok loco yo creo que iban a fallar todos los tiros no more baby don't worry don't worry no more vamos a ver ese recall con la pole 3 papá what quemó a un vato eh lo salió a buscar ay ay casi le hacen el amor en esa habitación a ver si es de lo que explota y ya explotó el carro no pero con ayuda con ayuda esa era la misión y este se quedó sin gasolina o que pedo no pero tío si tenías ganas de morirte ya sube la montaña no para que le dejes el loot ahí mismo ojo con la de esto what the fuck quien porque le tiró esa vaina buen crítico al piso el primero a ver la de punto a ver la de punto ojo loco la dedicación eh no le soltó no le soltó ese de esto al vato del carro el hijo yo puedo tumbarlo y lo hizo que loco es Jorge Jack que es lo que te dicen hermanito tirate un pasito ah pero tu lo viste ahí papá ok ya se acabó ya se acabó tranquilo tranquilo que no panda el cúnico si quieren ver el snipe bailar van a tener que venir a donde yo vivo a PA loco y vamos a tener que bajar para un club una vaina de esa porque el snipe cuando sin trago en la cabeza no le baila a nadie mentira jodiendo hasta ahí la reacción chicos si les gustó dejen su suculento like díganme que ustedes piensan decenas de exa faltan varios highlights que tiene por ahí así que yo voy a tratar de reaccionar a otro al final de este stream para tratar de de catch up con este man porque si me descuido me pone 5-7 highlights ahí y no le hacemos reacción pero ya sería hasta la próxima se me cuida mucho y que mi Dios me los bendiga muchachos peace out